Alejandro denuncia, las sillas están llenas de viejas y nosotros parados al fondo, hace algo, dicen Cristian y Eleonora. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Las sillas están llenas de viejas, nuestro habitual segmento dedicado a cómo comportarse en espectáculos al aire libre, es importante. Acá se dan todos los casos, tenemos un material. A ver, vamos a echar luz. Sí, tenía razón. Este es un verdadero aquelarre. Mirá aquel, arre. Bien, muchas sillas, muchas personas, muchos postes en los cuales se trepan personas. Bien, vamos a comenzar con lo que no debe hacerse. Por ejemplo, aquel se trajo una puerta desde la casa. No, eso es el tipo de... Una carpa se trajo. Claro, es el de las luces. Y está solito ahí, claro. ¿Qué vende? Luces. Ese es el que nos apaga la luz cada vez que vamos a hablar. Con razón. Con razón. Bueno, muy bien. El espectáculo al aire libre debe ser tomado tan en serio como en el cine. ¿Por qué? Y claro. Porque sí, es lo mismo. Hay un problema. La gente cree que porque está al aire libre puede llegar a cualquier hora. Sí. Puede gritar. Puede venir vestido como se le dé la gana o desvestido. A ver, digan quién está dispuesto a gritar en un espectáculo al aire libre. No se puede. Bueno, provincia. Así no se puede. En el cine no lo hacen esto. No. Bueno, ¿cómo son? Hay cosas que en el cine no se deben hacer. Por ejemplo, llegar tarde. Sí. Segundo. Sí. Detener. Se ve que algunos tipos van pasando por la fila. Sí. Por ahí se interesan mucho por la película y se quedan parados delante de uno que está sentado así. Claro. Largos segundos. Por ahí la escena se prolonga y el tipo sigue uno atrás. ¿Qué hace? Sí, no. Empieza a mirar por entre las piernas del tipo, por ejemplo. Sí, es alto, sí. ¿Usted cómo entra en ese caso a la fila? ¿Mirando a la pantalla? Usted sabe que yo entraba siempre mirando a la pantalla. Pero se me ha dicho que lo verdaderamente delicado es entrar mirando al espectador delante del cual pasás. Al que molestes. No dándole la espalda. Mirando, es mucho peor, ¿eh? Claro. Es mucho peor porque uno por ahí lo tenés aquí al tipo mirándote a los ojos y hay que sostener esa mirada. Pero no corres el riesgo, como suele ocurrir, de sentarte encima. No. Porque si vos no mirás, por ahí crees que un asiento está libre, no lo estás, te sentás encima del tipo y ahí vienen las confusiones. Ya hemos explicado mil veces que lo mejor para el tipo que está abajo, para el tipo que soporta el peso del otro, es avisarle enseguida. Reaccionar inmediatamente. Si bien el tipo terminó de acomodarse, o incluso antes, ahí le golpea a los hombres el señor. Sí. Acá hay un ser humano. El asiento está ocupado, etcétera, no sé. Bueno, no, etcétera, no. Si usted no dice nada, vacila, duda. Uh. Un segundo, dos segundos, veinte segundos, dos minutos, ya está. Sí. En otros actividades. El tipo ahí acomodado, qué sé yo, de golpe, en medio de la película, el tipo, señor, y se está sentado arriba de mí, bueno, ¿cuánto hace que ocurre en una media horita? Lo siento mucho. Bueno, acá lo mismo. Bueno, no, aquí hay, evidentemente, hay gente o que viene temprano o que conoce a alguien acá en la feria, porque al sector de las mesas, ¿cómo se accede ahí? Ah, hay misas. Tienen hasta un rollo de cocina, o sea. Hay tres mesas. Sí, y hay gente carneando chanchos también, ¿qué es esto? Qué bárbaro. O la traen de la casa, porque me dijeron que se puede venir con una reposera, por ejemplo. Ahí está. Se puede traer... Muy bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Usted es el dueño acá de la feria del libro? ¿Usted es señor Lepar? No, no soy Lepar, pero... ¿Qué tal, Lepar, cómo andas? No, no soy, le estoy diciendo. ¿Le puede decir Julio? Linda feria. Bueno, lo que le quiero preguntar, ¿se puede traer uno, poner una reposera, un taburete, o algo? No, mire, si cada uno va a traer... Yo lo traigo de mi casa y me lo pongo bien acá adelante. No, señor. Y después, claro. Si cada uno trae lo que quiere de su casa... Sí. Sí, sería fantástico. Sí, maravilloso. Esto se le acabó, ¿se? Bueno. Imagínese esto. Bueno, amigas, amigos... No, señor. No se podría circular. Por ejemplo, si alguien que no ve, alguien que tiene la desgracia de ser bajo de estatura. Vale. Pongamos por caso. Sí. Si hace, ahí está, levanta la mano una joven... Sí, sí, ¿cómo le va? El bajo de estatura debe, la señorita baja de estatura debe, para estos eventos, conseguirse, aunque sea por esa noche, no hace falta que lo ame toda la vida, un novio alto... Y fuerte. ...o al menos ancho de hombro. Claro, muy bien. Entonces, si hace sostener, dice Jaime, ponele. Sí. Que sea ancho de hombro y que se llame Jaime. Claro. Jaime, déjame subir a Cococcho. A Cococcho, si fuera cordobés. Y yo miro toda la función y Jaime está ahí. No, bueno, sí. Me quedé, dice, cada tanto Jaime. No, Jaime. Quiero decir, pobre Jaime, se me sale. Ni sabe lo que tiene arriba, Jaime. Medio mirando a través de la pollera. La vemos de nuevo, dice. No, pero está paravisual de la señora que está sentada en la silla. Vino a las 4 de la tarde. ¿Quién? La señora. ¿A qué? Si no estábamos a las 4 de la tarde. No, vino... Estábamos a las 10 de la noche, está loca la señora. Ya terminó eso, lo que vino a ver la señora. Vino a plantar soberanía, decir, aquí estoy yo, de aquí no me muevo, lo voy a... ¿Cómo hizo? Y resulta, viene Jaime con la otra en Cococcho. La otra tiene nombre. No, la otra se quedó en su casa. Una pregunta importante. A ver. ¿Cómo se hace para reservar una silla? Tanto aquí, como en cualquier otro espacio. Como en cualquier otro lugar. Usted quiere reservar una silla. Sí. ¿Qué conviene ponerle arriba? Lo mejor es una persona. Sí, esta derecha. Lo mejor, claro, es alguien que pueda hablar y explicar. Está reservado, ¿no ves? Pero bueno, suponete que vos estás solo. ¿Qué conviene dejar? Y un abrigo... Un abrigo, te lo llevan. Yo en verano... ¿Qué? Está loca. La cartera, ahí la muleta, ahí levanta la muleta. La cartera. Perdés en la ubicación. La cartera llena de dinero, claro, la cartera. O el documento. No, claro, el documento no. Dice, bueno, este señor dejó el documento... Una mascota. Yo dejo el abrigo también. Incluso en verano, yo ando siempre sobre todo. Todos me preguntan por qué. Digo, por si voy al cine y tengo que ir al baño. ¿Por qué? Bueno, como soy solo, yo ando siempre solo. Sí, está bien. Usted es solo. Tengo que ir al baño para que no me roben el asiento, dejo el abrigo y voy al baño. Pero ¿y no puede ocurrir que un comedido, un sinvergüenza, esos que nunca faltan, diga, este abrigo es mío? Cuando usted vuelve ya, adiós mi plata. Sí, sí, muchas veces. ¿No le ha pasado? Me han robado abrigos, documentos, carteras y novias. Lo peor es cuando usted tiene que reservar más de una localidad y tiene un solo objeto para... Claro, lo mejor es romperlo. Romper el objeto en mil pedazos y no se puede llamar a reservarse. No, señor. No, señor. Y sí, pero usted si pone, por ejemplo, el sobre todo acostado, ocupa tres butas. Más fácil la novia, sí. Pero bueno, y acá, que no todas son sillas, ¿cómo reserva usted un pedazo de terreno ahí donde están sentados en el suelo? ¿Planta bandera? Bueno, una lona. ¿Eh? Se le sientan arriba, se le sientan. ¿Se le sientan? Acá en un lugar al aire libre, y de golpe vio cómo es esto, una cosa trae la otra, qué tal, cómo te amo, qué sé yo, nunca, alguien más, qué sé yo. Bueno, amémonos. Ya. ¿Se puede acá hacer lo mismo que en el cine? No, señor. O sea, empezar a desnudarse uno. Aquí la gente viene a leer libros. O sea, no viene a ver el espectáculo, con razón. En este caso a... No, bueno, pero este es un espectáculo al aire libre. Señor, sí. ¿Se puede al aire libre tomar con la misma intensidad la actividad amorosa? Yo, mire, vengo de una familia, vivíamos mucha gente en casa. Claro, sí, yo lo entiendo. Yo tenía una novia y no por pobreza económica y por pobreza del espíritu. No, no encontrábamos dónde hacer el amor. Vamos, te voy a decir ahora que somos pocos. Sí, sí, está bien. Sí. ¿Y? Bueno, mi casa estaba siempre llena de gente. Sí, parientes. No había manera, parientes, hermanos. Vecinos. Desconocidos. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo que ponían sobre la silla. Y bueno, no teníamos dinero. No teníamos dinero para solventar, digamos, un hotel. Diré esa palabra. Uy, qué feo, ¿eh? Díganlo. No, no, qué feo. No, no, qué feo. No, no, qué feo. Díganlo por todas las letras. 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 Hotel. O-T-E-L. Con todas las letras. Bueno. Y no teníamos dinero. Y entonces, primero empezamos a tantear las puertas de los autos. Claro. Donde veíamos un auto con la puerta abierta, nos metíamos y nos empezábamos a amar, ¿no? Amor mío, esperaba mucho tiempo en este momento, le decía yo. Y así. Etcétera. Eso. Para abreviar, digamos. Amor mío, he esperado mucho tiempo en este momento, etcétera. Hagamos los corpos, sí. Y dejaba que los hechos hablarán por mí. No lo diga, directamente. Sí, yo decía. No, pero no lo diga. Que la piba entienda, está bien. No espere de mí palabras... Bueno, vas. ...edulcoradas. Sino más bien, la pasión, digamos, bestial. Ningún lugar común como no sea este. Dale, Roberto, tengo frío. Pero no, eso dentro de los autos. Sí. Lamentablemente, un día nos pasó algo que nos quitó las ganas de hacerlo en el interior de los autos, que fue lo siguiente. Nos subimos atrás de un auto, estaba abierta la puerta de atrás. Y justo. Vemos, ¿qué tal? Bueno, subo ahí, nos acomodamos, le digo, amor mío. Otra vez, ¿no? Bueno, comenzamos, llegamos a las vías de hecho. Ah, ahí me gusta, no te detengas. Y en eso, justamente cuando estábamos en el momento, muy enamorados, se abre la puerta, la puerta de adelante, y sube el dueño del auto con una mina. ¡No! Hay gente para todo. ¿Y entonces? En principio no nos dimos cuenta, eso fue lo que... Entró fresquito lo más claro. Pues el auto empezó a andar. Amor en serio. Tampoco nos dimos cuenta, mire, que estaba tan... Muy encerrado. Hasta que se detuvo de nuevo. ¿Y ahí? En un lugar más oscuro y más agréste. El tipo no nos vio, y la mina tampoco. Y claro, va mirando para adelante, sí, bueno. Por un lado mejor. El tipo empezó a besar a esta mujer. ¿Le dijo algo? Por eso le dijo, amor mío. Y mi novia me contesta, ya me dejé y sacó. Claro, bueno. ¿Y? La piba. Y el tipo de adelante nos oyó. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ya te dije todo. No. Bueno, se produjeron todos los chistes de sordos que ustedes pueden imaginar. Hasta que el tipo se avivó que había gente atrás. Había gente atrás. Hizo ese clásico movimiento. Y se dio vuelta. Se dio vuelta y ahí se produjo la anagnórisis. Es decir, reconocimiento de una situación que el público conocía, pero los actores no. Claro. Los actores son ustedes. Los actores éramos nosotros hace 20 años. Claro. Las dos chicas ya no vieron nada más. Y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Ya lo ves. Bueno, depende a qué se refiere usted. No, señor. Pero él habla de la situación. Ah, ¿usted estaba? No, señor. La situación. Ah, ¿y cómo sabe? Casi de intimidad violada. Sí, un poco así. Todo lo que usted quiera decir. Le digo, mire, cometí un lamentable error. Sí. Veo que este es su auto. Sí. Sí, me dijo el tipo, efectivamente. Le digo. ¿Usted estaba de nudo? Tiene los documentos correspondientes. A ver, no, señor. Le digo, entró ahí pensando en el suyo. Sí, me dice, ¿no? Uy, mirá vos. Me mostró todos los documentos. Le digo. Muy bien. El último pago del seguro. Extintor. Y el tipo, ahí se confundió. Bien. Y dice, no, la verdad es que no pude ir a pagarlo. Pero ya la semana que viene voy a... Sí, bueno. Le digo, usted está en los seis más que nosotros. Sí. No, señor. Todos los dos. Sí. Usted no tiene vergüenza, le digo. Está estafando a todos nosotros. Está estafando a la compañía de seguro. Y, bueno, al final yo le expliqué. Digo, mire, yo tengo un auto igual a este. Igual a este. Un... X. Un 2.500. Me dice, este es un Packard modelo 43. Lo dicho. Lo dicho, señor. Igual. Y confundí la puerta de adelante con la puerta de atrás. Bueno. Dice, yo también. ¿Sabe que me pasa? Me pasó muchas veces. Es el Packard. Nos hicimos íntimos amigos. Pero ¿cómo íntimos? O sea, ¿y las novias que estaban ahí? Se fueron, nos abandonaron en ese mismo momento. Igual. Pero usted estaba ahí sin ropas, en el auto del tipo. No, no, no. Mi novia se vistió y se fue. Claro. ¿Y usted no la llamó, no le dijo? Sí, al principio le dije, le pegué los reguetos. Como ve que no volvía. Claro. Y como también se había ido la novia del tipo. Sí, más bien. Le digo, sí, le digo, ¿por qué no vamos a levantar menas? Claro. ¿Para qué están los amigos? Bueno, pero el espacio al aire libre... Bueno, entonces no fuimos más en autos. Y después, con mi novia que regresó finalmente, ¿sabe dónde íbamos? A ver. Actos al aire libre. Que claro. Muy bien. ¿Cómo no se nos ocurrió? Cines. Actos al aire libre. Y finalmente, incluso, ¿sabe dónde? Que es muy bueno también. A ver. Arriba de los árboles. ¿De los árboles? Bueno. Arriba de los árboles en la calle. ¿De los árboles en la calle? Sí. Nos subíamos. Porque todos miran para los costados. Nadie mira para arriba. Nadie mira para arriba. Íbamos siempre a uno porque uno se encariña. Claro. El nidito de los árboles. Una morera. Sí. Y nos subíamos al tronco añoso. Qué lindo. Claro. Y justo cerca había una parada del colectivo. Mmm. Casi abajo. Sí. Y un día, vio cómo es el amor, ¿no? Sí. Te amo, te amo, qué sé yo, bla, bla, bla. Nos caímos. Arriba de la parada. Arriba de una vieja. Ah. Arriba de una vieja. Estaba la vieja y casi se desmaya. Y claro. Siempre vinieron por un saldón. Vinieron y se habían parado. ¿Qué le pasó, señora? Dicen, se me cayó una pareja desnuda, se me cayó. Pobre mujer. Sí, madre. Y debe ser el Alzheimer. Se ve que alguien le sacudió el árbol o algo así. Pero, finalmente nos decidimos por los actos al aire libre. Pero, ¿y cómo hacemos? Cada vez que hay un acto al aire libre. De hecho, no nos vemos nunca con mi novia. Si no es... En los actos. En un acto al aire libre. Claro, qué bueno. A ver, enfoquen porque debe estar por ahí esperándome. Sí. Ah, mire. Allá levanta la mano. Sí, sí. Allá está, mirá. Sí. Allá está otra vez. Esa hija la reconoce. Y allá también. Y allá está con un señor. Sí. Bueno. Bueno. Es su tiempo libre. Es fantástico. Bueno, así que la mayoría de las personas aquí no ha venido. No, señor. Por este programa. No, miren cómo están. No los ven. Están todos en eso, señor, mirando el programa. Están simulando el programa. Acá no se ve muy bien. A mí yo siempre veo lo mismo igual, pero... Sí, sí. Bueno. Otra cosa que no se puede hacer en un acto al aire libre es el fenómeno llamado, y disculpe usted, gata parida. Ah, no. Disculpe, yo lo estoy tratando bien. Eso es un juego que se juega contra las paredes. Ya en el colegio no lo auspician tanto. Pero en el fútbol se suele estirar en las barreras para hacer tiro libres. Y los dos de la punta empiezan a presionar hacia el medio. Y del medio emergen, como el nacimiento de gatitos, los perdedores, que son los que salen... Los que son impulsados por la presión. Bueno, en algunos hechos de esta Feria del Libro, de hecho cuando estuvo aquí Mempo Giardinelli... Sí, Horacio Verbinski también. Horacio Verbinski, cuando estuvo Horacio González... Horacio González, ahí se acolpaban. Se quejaba de que el público de los costados empujaba a los del medio... Desmanes. ...en ese juego que no nombraré por seguridad. Sí, sí, sí. Y eso está mal. Y más cuando está hablando Horacio González. Horacio González. Horacio González para empujar a los del medio y hacerlos egresar. Ah, muy bien. Solamente uno. Sí, son los sobrevivientes. Él es sobreviviente. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa con la comida? Bueno, en la comida hay puestos habilitados... No, señor. ...que venden, por ejemplo, panchos, choripán. Empanadas. Empanadas, quizás alguien. Pero también hay gente que se trae de la casa a la vianda. Mal hecho. Sangüis de milanesa, por ejemplo. Trae el sangüis de milanesa... Sin guarnición. No, sí, un sangüis, señor, de milanesa... ¿Qué hacen con lo que le sobra? Y lo deja ahí... Ah, qué lindo, qué lindo, ¿no? Yo en verano... ¿Qué? Sí, ya va, ya va, ya va. En verano, cuando voy a un acto así con proponer el sanguiche, el chorizo... Uy, que uno se arrepiente a veces, ¿no? Compra el chorizo, llega hasta la mitad y nota que el chorizo es una cosa imposible. Sí, o que estoy ahí, sí, sí. O, sí, un alfajor malo. Yo lo tiro en los escotes de las mujeres. No, que los tira a invocar con el jugador de básquet del erotismo. Sí, es extraordinario eso, ¿no? Bueno, pero... Les quiero contar los siguientes. Por favor. Hemos resuelto, entre toda esta gente... ¿Cuántas personas habrá aquí? A ver, numerarse. No sé. ¿Me habían dicho 3.000? No, no creo, no creo. A mí dice 5.000 allá, una mano que asoma... No, está saludando, hola. O se está ahogando. No sabemos, mucha gente. Mucha gente. Bueno, vamos a hacer un sorteo. Ahí está. Vamos a sortear... Sí. Entre... Jueguese, ¿eh? ¿Eh? Jueguese con el premio, yo digo. ¿Qué va a ser? No, el premio... No importa tanto. No importa tanto. El premio es una flor. Claro. Qué lindo. Me va a ser llorado. Que incluso ni siquiera la tenemos. Claro. Flor repentina. ¿Cómo es la dinámica del sorteo? Porque... No se puede saber. Eso es bueno, eso es bueno. Qué lindo. Hay entre todas las personas de este lugar, una... Me encantó. Una. Que reúne las condiciones para ganar ese premio. ¿Qué premia esa flor? A ver. No lo sabemos. Eso es lo extraordinario. En todos los sorteos, uno sabe claramente que se está premiando. Uno se anota en un concurso, a ver quién escupe más lejos. Claro. Se está premiando la energía de la escupida. Por ejemplo. Uno se compra un billete de la Lotería Nacional, se está premiando la coincidencia entre el billete que tiene un número y la bolilla que tiene el mismo número. A esa coincidencia se la premia excesivamente, a mi juicio. Sí, sí. Con fortuna. Con millones y millones. El premio es más grande cuanto más difícil sea obtenerlo. Cuando la... Claro, la estadística, la proporción... Eso es lo único que se mantiene aquí. Aquí no sabemos qué estamos buscando. Se multiplica incluso, ¿eh? Si estamos buscando ser muy altos, si estamos buscando ser rubios, si estamos buscando ausencia, ofensencia, inteligencia o estolidez, no lo sabemos. Cuando termine el programa, habrá un sorteo y no se sabrá bien cómo se hizo. Naturalmente. Tampoco se conocerá el resultado. Muy bien. Pero que no se conozca el resultado, no significa que el resultado no exista. Claro, que no haya... Hay una persona aquí que será la elegida. Claro, más bien. Tampoco, lamentablemente, y esto lo hemos decidido a última hora, entregaremos el premio. Le bastará a ese elegido con saber que ha sido elegido. Pero, en este último momento resolvimos que tampoco conviene que el elegido sepa que ha sido elegido. Encantó. Así que alguien será elegido. No lo sabrá. No recibirá el premio. Pero mientras tanto... Pero la poesía habrá ganado una línea que a lo mejor nadie leerá. ¿Está bien? Está hermoso. Déjenme acudirlo en serio. Hagamos una pausa mientras llegue el escribano. Pausa. Gracias. Gracias.